¿Qué es la Universidad de Alcalá? La Universidad de Alcalá tiene acuerdos con varios hospitales universitarios en Alcalá, Madrid y Guadalajara, donde los estudiantes podemos desarrollar nuestros conocimientos mediante prácticas. Los grados en Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte se imparten en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, que cuenta con unas modernas instalaciones perfectamente equipadas para el desarrollo de nuestra formación, junto con un completo programa de prácticas tuteladas. Además, la Universidad de Alcalá cuenta con unas completas instalaciones deportivas que podrás disfrutar también en tu tiempo libre. En la Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Químicas podrás formarte en un novedoso grado. El Radon Biología Sanitaria abre un nuevo abanico de posibilidades dentro de los estudios de la rama de Ciencias de la Salud y prepara a los estudiantes mediante prácticas y actividades en sus modernos laboratorios. Los estudios de farmacia completan la oferta de grados en el área de Ciencias de la Salud. Estudios teórico-prácticos dirigidos no solo hacia el sector farmacéutico, sino también hacia otros sectores como el cosmético, alimentario, biosanitario y un largo etc. Los estudiantes del área de Ciencias de la Salud, a través de nuestra completa formación, podemos contribuir al desarrollo de una amplia diversidad de perfiles profesionales en un gran número de sectores en auge. Ciencias de la Salud Ciencias de la Salud